Hola que tal amigos de NEPTAPLAY Hoy les voy a mostrar un tutorial del son de Zamba Chucha Me lo están pidiendo en un video del que subí de Arranca Zacate Espero que les sirva, esto es una manera para tener nociones de estos son de Zetarima de Tixla Guerrero No soy un experto en ello pero si los toco Esto es más o menos como debe de sonar Para que al momento de ejecutarlo sepan como manejarlo Voy a tocar primero la canción y después les enseño como va Para que ustedes vayan guiándose y vayan ya sabiendo cual es la que vamos a tocar Se llama Zamba Chucha Mi corazón a tus pies lo ve si no lo levanto Mi corazón ante usted lo ve si no lo levanta Zamba y que le da, zamba y que le da Pobrecito corazón Cuántos desprecios aguantas Pues eso de mamá chucura que viene con su matraca Cuando ella me dice pique yo le digo triquistracas Pero un vero, un vero, un vero acá Si en la cama me voy a acostar Que le da y que le da, 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 que le da Zamba Bueno, eso es más o menos Como se tocan, perdonen mis errores Ando un poquito malo de la garganta Y también la ejecución ya hace tiempo que no agarraba la viguela Entonces más o menos así va Y vamos a iniciar Los tonos básicos vamos a utilizar Re La7 Sol Y vamos a colocar también un Mi menor ¿Sabes? Esos son los cuatro tonos que vamos a utilizar en este son Y recuerden afinar La viguela En tonos de son de viguela En son de tarima No la vayan a afinar como mariachi Porque no les va a dar los sonidos y los tonos Estos son tonos un poquito más bajos Entonces ahí ya tengo un video donde se muestra Cómo se afina la viguela Para que tengan ustedes la viguela afinada Como debe de ser para son de tarima ¿Sale? Ahora Vamos a iniciar con lo que es Los tonos Vamos a iniciar así Tres rasgos hacia abajo en Re Dos y Después vamos a cambiar a Sol ¿Sale? Aquí vamos a dar Primero en Re Un, dos, tres, Sol Como si fuera la grosería Tan, 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 tan Va Dos y Re Sol Un, dos, tres, cuatro, cinco rasgos Pero hay que darle Pero hay que darle El acentito ese Que es característico en ese son ¿Sale? Dos Un Re de nuevo Un Re y Sol Dos y De ahí cambiamos a la siete Hacemos el mismo rasgueo Que hicimos en Sol En la siete ¿Sale? Ahora repetimos todo Sería así ¿Sale? Entonces va de nuevo Para que lo vayan ubicando Empezamos desde Re La siete Sol La siete Re ¿Sale? Lo vamos a repetir otra vez Lo vamos a hacer dos veces ¿Sale? Dos Así de esa manera Vamos a llevar este ritmo Entonces la segunda parte Esa acá basta Y la primera parte Vamos a hacer la segunda Esta es la primera Aquí ya empieza el ritmo Entonces deben de aprenderse bien Este rasgueo Importante Este es el rasgueo Que les va a permitir Hacer los cambios A la velocidad Que debe de ir este son Bien el acento Tan 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 Ese acento hacia abajo y arriba Nos va a permitir darle el ritmo Los tiempos a este son Entonces para que no se pierdan Debe de practicarlo Practiquenlo en Re Y ya que lo tengas dominado Lo vas a hacer Un poquito más rápido O más veloz Cuando ya lo tengas dominado Vas a hacer Combinaciones Con Re Sol Y La siete De la siguiente manera Esto es Ahorita todavía no te enseño Cómo lo vas a tocar Pero vas a hacer Las combinaciones Para que vayas practicando Y ahora Hacemos el rasgueo Que les había dicho ¿Sí vieron? Entonces va de nuevo Y nunca deje de hacer el acento Vamos haciendo combinaciones Con Sol La siete Y Re Entonces va Es lo mismo del principio Pero ya con el rasgueo completo Sol La siete Sol La siete Re 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 Y nos mantenemos ahí ¿Vale? Váyanos Una Dos Y Cuando vayamos cantando Ya terminamos la segunda parte Entonces ahora vamos a empezar a cantar Combinaciones también en Sol La siete Mi corazón a tus pies Lo ves y no lo levantas Mi corazón a tus pies Lo ves y no lo levantas Samba y que le da Por si tu corazón Cuánto desprecios aguantas Que es eso de mamá chulunda Que viene con su matraca Cuando dice Cuando ella me dice Triqui Hacemos mi menor Cuando ella me dice Triqui La siete Ella me dice Triqui Re Entonces así sería Cuando ella me dice Triqui Solamente ahí es donde se va a meter Un mi menor Cuando ella me dice Cuando ella Cuando ella me dice Triqui Yo le digo Triqui Traca Pero 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 Acá Extiende la cama Me voy a acostar Que le da Y que le da 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 Y que le da Que le da Al final De terminar el son Vamos a hacer Re Y la Si tienen alguna duda O alguna parte No me entendieron Con toda la confianza Escríbanme Para que yo les pueda Hacer otro video Un segundo video Sobre este son Este Es difícil Este son No es fácil Tampoco Es este Incomplicado O sea No es imposible Tocarlo Si se puede Entonces Las bases son esas Ya ustedes Les van metiendo Cada rato La práctica Para que Les vaya saliendo mejor Si no me di a explicar Mis disculpas Este Mi corazón A tus pies No ves Si no lo levantas Mi corazón A tus pies No ves Si no lo levantas Así debe de ir Entonces sería Te La, 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 la Perdónenme mis errores, espero que les sirva un poquito más o menos Este, con toda la confianza, se los comparto Amigos, suscríbanse al canal si no lo han hecho